¡Sentadito Ibarra! ¡Eivan Ríos! 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 Gracias a todos, es un gusto estar complaciendo con todos ustedes aquí en este gran escenario con toda esta hermosa gente que está hoy aquí con todos nosotros, así que es un gusto de estar, vamos a presentar el conjunto rapidito nada más, a mi derecha lo tengo a un gran amigo de todos, de la provincia de Corrientes, el amigo José Monzón, hincha de boca, fuerte los aplausos, vamos, aquí en el medio lo tengo a un amiguito, Santiago Ibarra, Rosarino con papá chaqueño, mamá Correntina con 10 años, hincha de boca, a ver fuerte el aplauso, y quien tiene el gusto de hablarle a todos ustedes, con papá chaqueño, mamá chaqueña, Rosarino, hincha de boca, con 14 años nada más, y es un gusto estar complaciendo con todos ustedes, y vamos a continuar con más chamamé, con más música, poniéndole más título a esta hermosa noche que se está dando hoy aquí en esta colectividad tan hermosa como se hace en todos los años, así que espero que les guste lo que estemos haciendo, ¿no es cierto? A ver, fuerte el aplauso para el amigo que está organizando hoy aquí, este estado tan hermoso aquí en este mismo lugar, así que vamos a continuar, poniéndole más música, y cuando estemos preparados, largamos nomás. Bien, yo quería saludar a mi señora que está presente, a mi hijo y a mi nuera también que están allá, que están sentados, así que hoy ha venido para acompañarnos a nosotros, Santiago Ibarra y Pensito Río, en esta noche tan linda, y a ver si bailan porque se viene la última, el último tema, con Santiago Ibarra y Pensito Río. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, seguimos con más música para todos, con los últimos dos temitas nada más, nos estamos yendo, y suena así de esta manera. Y cantamos en la noche. Solamente cuatro letras, yo pedí que tú me digas, cuatro letras y nada más, y yo te daré a mi vida, pero tú me lo empezaste a hacer. Y hoy estás arrepentida, por el que te me ganaste, hoy se acabó la alegría, los cuatro letras me decían, amor, amor, nunca quisiste decírmelo, Había otro mejor decisión, el que ahora te abandonó, y ahora quieres caer las cuatro letras, te las di mi canción, te las di mi canción, Pero ahora ya no puedo, pero ahora ya no puedo, tengo linda el corazón, te tengo tu forma. Y seguimos en marchando, último temita, decimos muchas gracias a todos, muchas gracias por hacer al aguantar, a los bailarines, Decimos, decimos, el nombre José Manzón, San Felipe Barra, y Benzada, y venidos, Y dejamos de esos corazones, y será hasta la noche que viene si los quieres, muchas gracias, chau chau. Estamos ayudando a César, y a Analia, y a las tías de Santiago, todos los temas dedicados para ellos. ¡Felicimos! Bueno, nos vamos a despedir con un temita solamente, con un temita nada más, y nos vamos a amanecer camperos el título, y suena así de esta manera. Y aprovechar de bailar, mis amigos, el último tema, y nos vamos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos Iván Riva Cavera! Es lindo el amanecer andando medio cuidado y sentir el tanto de gallo como una buena a su lado y cuando suena una vitrola, un chamamé bien cantero como a Muchito de Vistaba y a Don Cristino Romero colgar el vento a la cancha y meterse en el entrevero Y nos vamos, nos vamos, muchas gracias a todos Gracias por ver el video